Los buenos resultados también se encuentran en el tenis de campo con los juveniles. En este deporte Colombia se volvió a clasificar al Mundial Juvenil de Madrid y un antioqueño hará parte del equipo. El tenis colombiano clasificó la última vez con un equipo en el 2004 y allí estaba Santiago Giraldo, quien es hoy nuestro máximo crédito en el tenis mundial. Fue un triunfo que supo a gloria. Empezamos muy parejos, después yo pude sacar la primera ventaja, que fue el quiebre, que le quebré. El triunfo del antioqueño Sergio Hernández sobre el tenista número uno de Brasil fue clave en la victoria de Colombia en la serie del suramericano sub-16. Gané 6-2 el primero y el segundo fue muy parejo, muy parejo. No nos quebramos el saque, él me quebró al final, yo se lo volví a quebrar. Y ya ahí gané 7-6 el segundo. En Pereira el equipo tricolor se concentró en la meta y tuvo la tranquilidad para enfrentar luego a Bolivia y Paraguay para sellar la clasificación al Mundial de Madrid. El coach que estaba de capitán fue muy estricto, prácticamente estábamos concentrados, concentrados. Nos decían, teníamos que estar dormidos a las nueve, teníamos que comer esto, teníamos que salir y después soltar, salir de un partido y soltar, eso fue como la clave. La última participación de Colombia en el Mundial Juvenil fue en 2004 en Barcelona, España, con el equipo conformado por Tomás Estrada, Sebastián Gallego y Santiago Giraldo.